Y varios docentes fueron premiados con becas para continuar estudios en doctorado y maestrías, esto tras participar en un concurso de investigación. Por primera vez la investigación efectuada por los docentes de nuestra región fueron premiadas con becas para estudiar maestrías y doctorados en universidades públicas y privadas en coordinación con la Dirección Regional de Educación. Los tres primeros docentes que han logrado obtener esta beca son del OJEL de Huancayo y del OJEL de Chanchamayo. En tercer lugar. Y queremos manifestar que este es un inicio para que los maestros de la región Junín, de las 12 OJEL puedan hacer sus respectivas investigaciones para mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Yo creo que ese es el primer fin de que nuestros maestros tengan que hacer investigación. ¿Qué tan difícil es hacer investigación aquí en la región Junín? Mire, yo diría que no es difícil si es que se tiene la intención de cambiar y mejorar la educación. Si no apuntamos en esa dirección de querer cambios y mejoras, todo se hace complicado. Este concurso de investigación que se realizó en el campo de trabajo de los docentes es un paso decisivo para alentar a la investigación, por lo que los representantes de las universidades César Vallejo y la del Centro manifestaron su preocupación en torno al impulso a la investigación científica y tecnológica. Yo creo que falta una política de Estado en relación a educación. La investigación científica debe promoverse desde los primeros años de edad del estudiante y debe promoverse una preparación del profesor para orientar al alumno en lo que es descubrimiento, innovación, porque el niño por naturaleza es inquieto, es descubridor. Por su parte, el director regional de Educación, José Aguilar Bernardillo, aseguró que otra de las causas de la poca investigación en docentes y alumnos se debe a la currícula escolar, por lo que aseguró que en el nuevo diseño curricular regional se impulsará este tema, aunque no quiso precisar cómo. Hay que responderlo los miembros de la universidad, pero sin embargo, yo lo que manifiesto es que están haciendo investigaciones, pero de tipo cuantitativo que están en los anaqueles de las universidades y los institutos superiores. En ese sentido, yo creo que ahora conlleva hacer investigaciones de tipo cualitativo, investigaciones de acción o acción participativa o investigaciones mixtas que van a conllevar a un desarrollo potencial del estudiante y del niño docente. Ahora se espera que para el próximo año estos concursos de investigaciones se hagan con más frecuencia, pues es esta la motivación que necesitan los docentes para desarrollar nuevas habilidades que a fin de cuentas serán aplicadas en la enseñanza de sus alumnos.